El sector del olivar y aceite es estratégico para la economía de Andalucía. En el primer foro empresarial celebrado hoy en Sevilla, coinciden en que la comercialización exterior es la clave para mantenerse vivos. El primer foro de aceite y aceituna ha reunido hoy a los grandes del negocio que facturan cada año 2.500 millones de euros. El mercado exterior, señalan aquí, es el gran reto del futuro. El sector lleva cinco años en crecimiento y la calidad, dicen y no el precio bajo, es la mejor estrategia para lograr el éxito en mercados como Estados Unidos, China y Japón. Ese es el reto que tenemos que continuar haciéndolo. España ya lidera muchos de los mercados nuevos, mercados emergentes, en los que compartimos el hidraco con Italia y en otros muchos, pues España es el líder. Definitivamente las cooperativas como representantes de interés de todos los agricultores, cuando se unen en común para una comercialización, son el futuro en todas estas cosas. Andalucía es el primer productor olivicultor en un mundo que consume el 40% de su aceite y el 17% de su aceituna de mesa.